muy buenas compañeras del metal y bienvenidos un día más de vuelta estoy en la calle como podéis observar porque vamos a darle caña a pokémon go tengo que tuve un problema con la cuenta de entrenador la cuenta de no sé qué entrado el pokémon de no sé qué y he tenido que empezar un entrenador nuevo con una cuenta de gmail como si fuera un correo básicamente y he tenido que empezar de nuevo pero me ha servido bien porque este vídeo me gustaría empezarlo de esta manera y cómo es pues sí que por esta zona por la que estoy hay un gimnasio estoy a nivel 4 y me quedan nada para el 5 pero además tengo a puntito por apuntito no realmente voy a cambiar de mano a puntito no es que es lo que va a pasar que es la evolución de pilli a pilloto que sé que se puede capturar se puede capturar solo o sea el pilloto te sale natural pero tengo caramelos para evolucionarlo así que vamos a evolucionarlo nuestra primera evolución y además vemos cuánta experiencia nos da y si subimos al 5 y le damos caña al gimnasio y os voy a enseñar ahora lo pokémon que tengo vale pues aquí estoy ya estáis viendo la pantalla y como veis tengo el gimnasio es que está allí hasta allí es una iglesia pero mejor con la derecha el gimnasio es una iglesia y tiene un pikachu voy voy a evolucionar ahora sí bueno ahora va a pasar todas las fotos bueno venga pedrosa dale huecaña y voy a voy a evolucionar a piki a piki otto a ver dónde está el mejor pico no aquí estáis viendo mis pokémon y como veis estoy al 4 y me llamo frigo motumbo porque es negro es nuestro amigo el negro frigo motumbo tu amigo el negro al que siempre puedes confiarle todo esto es sólo porque mon que tengo tengo un montón de pillis un montón de miau es un montón de icans tubas pero tengo hitmonchan y empecé con charmander esta vez por cambiarlo y además he visto varios charmander salvajes no he tenido la suerte capturarlo pero los he visto y bueno la estrella tengo un montón de huevos eso sí tengo una barbaridad y que tendré que abrirlos o sea tendré que dejar el juego abierto todo el rato para que se abran los huevos pero bueno la estrella es hitmonchan le he subido bastante tiene 130 de potencia y no puedo subirle más porque no tengo más carámelos hitmonchan porque sólo he visto un hitmonchan claro pero vamos a evolucionar al mejor piki que es ese que es tal sin que tiene 59 de potencia este el último que capturado además pues lo vamos a evolucionar si o primera evolución ahí va ahí va uo 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 ostras que guapo está a tope de power claro que sí mírale brad piz si señor ya tenemos a piki otto a ver cuánta potencia tiene de serie tiene 111 quien tiene más tiene de 130 130 al hitmonchan así que tendría que darle caramelos para que suba vamos a probar aunque en este gimnasio no me va a servir no no me va a servir de nada básicamente porque es un picacho y no voy a sacar a piki otto claro 143 ahora sí que sí es el mejor pokemon que tengo lo vamos a poner de favorito pero no he subido de nivel así he subido para humilde experiencia olé porque nos ha podido añadir como está lloviendo está lloviendo no mejor tenemos que ir a la iglesia chicos derecho de asilo derecho de asilo estamos aquí chicos de la puerta de la iglesia la iglesia de la imácula de concepción y como veis en la pantalla del móvil sentado en un banco bajo unos árboles ya verás como me caigo un rayo es que si no me mojo y no puede ser pues tengo aquí el gimnasio y podré darle caña ahí vamos wow parece que has capturado un montón de pokemon y has ganado mucha experiencia como entrenador pokemon bien hecho creo que ya es hora de que empieces a participar en combates pokemon tengo tres ayudantes excelentes cada uno de ellos dirige un equipo y cada uno tiene un enfoque particular en la investigación de pokemon parte de su investigación es llevar a cabo combates pokemon en los gimnasios están muy contentos de que te unas y seas parte de un equipo y empieza a llover que te cagas espérate que a lo mejor voy a moverme dios mío me mojar un momento un montón o sea como se ha puesto a llover con el calor que hace hace bochorno a tope bueno el caso vamos a seguir aquí en la iglesia los pokemon son criaturas con una intuición expec excepcional especial iba a decir sabe con x yo creo que el secreto de su intuición está relacionado con la forma en que han nacido ven y únete a mi equipo nunca pierdes cuando sigues tus instintos vale ese es el amarillo parece que nos vamos a tener que unir a un equipo yo soy blanche líder del equipo de la sabiduría la inteligencia de los pokemon es verdaderamente grande estoy investigando por qué evolucionan mi equipo con nuestro sereno análisis de todas las situaciones no podemos perder y yo soy candela o candela al tomando no candela es del alto mando vamos eso me suena un montón candela líder del equipo valor los pokémon son más fuertes que los humanos y más bondadosos también estoy investigando las formas de mejorar el poder natural de los pokémon para conseguir una fortaleza verdadera no hay duda de que los pokémon que nuestro equipo han entrenado son los más fuertes en combate todo listo equipo instinto sabiduría o valor pues creo que le voy a dar instinto el valor sería lo más típico así que por cambiar el equipo sabiduría me mola también no esperaba yo un dilema tan grande en este vídeo con lluvia y todo venga instinto o zap 2 bueno es mi pájaro legendario favorito así que está bien bueno en realidad me gusta artículo también te damos la bienvenida al equipo yellow se llama bueno claro hombre acaba de cambiar el líder ha venido alguien a quitar el líder invaculada concepción nivel de gimnasio 3 y tiene un gravele con 143 de potencia yo tengo un hitmonchan de 130 si esto fuera pokémon normal le pego un palizote con mi hitmonchan tremendo así que vamos a darle caña ahora vamos a intentar el gimnasio está muy lejos nada me tengo que mover sí o sí vamos a ver si por algún lado ha parado un poco ha parado un poco vamos a pero bueno un poco está lloviendo todavía acabo de ver un acabo de ver un paracet aquí estoy justo debajo vale hay hay ahora sí ahora sí ahora sí ahora va vale vale ahora va el tema ahora va el tema como va a llover venga o ahí estamos primer gimnasio y primer como que guapo combate un gol y que tengo que hacer super eficaz me queda esa debida si me está pegando un palizote tremendo vaya palizote que me ha pegado pero que dices he perdido si ya lo sé que he subido al 5 pero pero que palizote pero como es posible pero sí y ahora como vuelvo a casa mirar como llueve bueno no sé si se ve pero a dios que goterón ha caído el móvil pues nada me cago en todo sigue lloviendo a mares y encima los servidores se han caído de pokemon go moraleja no salgáis de casa volveré con otro reporte del tiempo bueno chicos como veis no estoy en el mismo sitio es más no es ni el mismo día porque después de que habéis visto eso después de que habéis visto eso seguía lloviendo mucho tiempo y además los servidores se cayeron todo el día hasta la noche no se estabilizaron un poco y jugué un poco y subí a nivel 6 porque debajo de mi casa es un criadero y tenemos además tengo una poque parada sin moverme de casa y eso está muy bien porque tengo un montón de pokeballs pero bueno estoy en un gimnasio nuevo donde hay un gimnasio nuevo donde hay un manky con ciento y yo ahora hay un tubato con 41 por algún motivo pero por lo que he visto antes ahora pone nivel de gimnasio 3 pero veis pero veis son 6 pokemon o sea me parece una barbaridad tendremos suerte pues no lo sé vamos a ver vamos a ver venga ahí pilloto no sé como son los combates todavía no vale ahí ahí hasta luego zubat madre mía palizón venga combate 2 se va a ver contra un manky de 105 venga pilloto vamos ahí ahí va guau 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 gu darle caña de la buena vamos a curar a pilloto venga pedrosa dale caña en un corta césped por lo visto pedrosa hasta ahora ya está ya está ya está para el curado vamos a por el gimnasio de nuevo porque podemos luchar hombre voy a reventarle la cabeza aquí con mi vídeo de de power para aquí vamos pilloto contra manky y vamos ataca y bien 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos ganando vamos ganando de manky fuera porque hemos derrotado es 1 150 de experiencia y menos 2000 del prestigio y ahora no hay nadie es el momento no vale voy a poner a un growl y no no a growl y no voy a poner a hitmonchan no es muy fuerte pero hasta que no dejen cao no no le podemos quitar pero somos somos los líderes del gimnasio me lo van a hacer pronto ahí estábamos frigo motumbo frigo motumbo el negro mola tengo un gimnasio soy líder de un gimnasio tócate las narices bien sí señor y además había otro gimnasio por aquí pero ha desaparecido a no es este el que buscaba este de aquí a ver si a ver si podemos hacerlo también en este vídeo habré perdido al gimnasio pero tengo a mi pilloto todo el power to deny contra un para sabes que vamos a ir allí vamos a ir allí a darle caña ese gimnasio bueno chicos pues ya estoy aquí en el gimnasio ha sido muy bueno el recorrido que he hecho por ahí porque he atrapado como 6 pokemon y he subido pues eso que veis ahí de experiencia que he subido nos acercamos un poquito más al 7 pero bueno está está bien porque aunque he atrapado todo repetido pero bueno son caramelos el caso que ya estoy aquí en el gimnasio sale una arcana y en arriba pero aquí sale un paras así que espero que no pase nada raro ahora sí que sí ahora sí que sí comienza 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 está bien yo creo que estos dos estos tres poco de abajo los 12 cans y el espíritu lo captura ahora en el camino seguro vale pues venga vamos ahí vamos ahí pilloto contra paras vamos este este combate es fácil la cosa es que saca y después ya cuidado que mete bastante el paras ahora no es suficiente victoria bien a que vale me saca un manky un manky con 104 me va a ganar a pilloto no vamos sí señor hostia un arcana con 644 de potencia adri has perdido muy hardcore además sí sí me rindo me rindo me rindo me rindo vete vámonos no puedo en el gimnasio 644 he perdido ya palizote que me ha pegado los 644 de potencia me cago en todo es imposible que yo pueda con ese imposible pues aquí estoy de nuevo chicos en la iglesia arderé como pecador que soy pero antes me llevaré el gimnasio por delante si es que pueda porque hay un paraset eso quiere decir que va a tener un paraset de cuánto de potencia pues no sabemos porque si tiene a picacho aquí al 168 pues voy a un momento vamos a do para mi growl y me estaba guardando los caramelos para evolucionarlo pero por cierto aquí ya os digo una una un pequeño consejo que es transferir los pokemon los que tengáis repetidos los transferís y se los mandáis al profesor mandarle los más débiles porque porque os dan un caramelo luego hago todos esos pero tengo aquí 11 caramelos así que vamos a darle caña tenemos que hacerlo bien y esquivando y todo venga me ha dado igual me está dando igual me va a ver me va a ganar como no me va a ganar el paraset es una evolución y yo tengo dos o sea no puedo con un pokemon solo no puedo ah que rabia vamos vamos dale caña y a picacho dale 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 uno más bien perfecto no llegue no 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 voy a ganar a no ser que hagan lanzallamas ahora mismo lanzallamas hazlo hazlo ganado gané sí señor he ganado pero he ganado solo un combate ahora en teoría tengo que ganarle más hasta quitarle el gimnasio y lo tiene bastante subido pero con esto ya me doy con un canto en los dientes le he ganado al fin si dos contra uno mi growl y ataca de nuevo si señor 208 esto esto mola mucho mola mucho bueno pues chicos vamos a acabar el vídeo de hoy estoy aquí en la iglesia me quedo aquí a vivir el derecho de asilo y hemos derrotado a un líder entero y nos lo hemos quedado al gimnasio que me lo quitarán pronto porque el hitmonchan que he dejado es una mierda pero además he ganado al final aquí uno por lo menos un combate contra dos contra un paraset y un picacho o sea crema crema así que nada espero que os haya gustado podéis darle like favoritos todo ese tema que mola cantidad y nos vemos en otro vídeo y ya sabéis like si queréis ese paseo en bici que os dije el siguiente vídeo será de eso además es que pokemon go mola cantidad verdad muy buenas compañeros del metal y y y y y